El Ramadán es el mes sagrado de los musulmanes en el mundo, en el que recuerdan que el Corán fue otorgado al profeta Mahoma. Para los egipcios es el mes mágico, y una de sus tradiciones es Fanús Ramadán, la linterna de Ramadán. A pesar de no tener ninguna relación intrínseca con la religión e incluso ser incompatibles con el Islam, las linternas decoran la mayor parte de las calles de Egipto y dan encanto a la temporada. Linternas de plástico o de vidrio y hasta de latas recicladas se observan en todas las casas. Es el tiempo en que los mercados están inundados de las tradicionales linternas. Vengo a comprar una linterna para mi nieta y uno para mi hija. Es una tradición del Ramadán que esperamos no termine. Se usa para llevar linternas a nuestros niños cada año. La linterna es una notable señal para el Ramadán y creemos en las atmósferas del mes sagrado, cuando vemos las decoraciones y faroles colgados en las calles. Es una gran prueba del Ramadán. Se dice que los egipcios dieron la bienvenida a la llegada del califa Muesedin Alá al Cairo en el 969, encendiendo cientos de linternas. Desde ese momento, el Fanús de Ramadán ha sido un elemento básico en muchas de las tradiciones que caracterizan el mes sagrado. Con información de la oficina en el Cairo, Egipto, Noticias Xinhua. ¡Gracias! 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 Gracias.